Así que aquí vive Katrina, ¿eh? Sí. Sí, aquí es. Todo esto no será solo para que tú no te acerques, ¿verdad? Pues yo diría que es justo para que yo no me acerque. Quizás deberíamos esperar aquí y... vigilar el coche. Tío. Aléjate de los focos. Si te tocan, te va a quedar marca. ¿Cómo lo sabes? Bueno, digamos que no solo me duele el corazón. No solo me duele el corazón. Una ayudita, Nag. Esquivar ataques de robots. Me recuerda a la primera vez que le pedí una cita. ¡Ey, cuidado! Alguien podría hacerse daño. ¡Yo! Y la tercera vez que intenté colarme... visitar a Katrina, añadió esos robots de patrulla. ¿La tercera vez? Quizás fuera la quinta. Quizás fuera la quinta. Sé que era un número y par. Quizás fuera la tición. Un montón de puede contradiction. Quizás fuera la primera vez que Alvarado leئas. Quizás fuera el momento. Quizás fuera la tortilla de dos. Quizás fuera la tela. Quizás fuera immovil. Quizás fuera el Hallelujah. Quizás fuera el 많a. Quizás fuera el aire que rises. Ah, Víctor. Te trae recuerdos, ¿verdad? Te trae recuerdos. 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 ¿Cuánto falta para la torre? Ni siquiera estamos a mitad de camino. Esa mujer es muy meticulosa. Lucas, Nug, los robots están programados para atacarme a mí. Pero no a vosotros. Vamos, yo buscaré otro camino. De acuerdo, ten cuidado. El nivel de seguridad es ridículo. Es todo tan pacífico. Es todo tan pacífico. Si olvidas los letales robots y esas cosas. Disparo, los robots han descubrimos. Disparo, los robots han descubierto que estamos con Raiders. Robots con cuchillos con cuchillos. Robots con cuchillos en lugar de manos. ¿Qué podría salir mal? Y ahora con cuchillos. Y ahora con cuchillos giratorias. Y ahora con cuchillos giratorias. ¿Qué podría salir? Suena. No. ¡Gracias! ¡Somos como espías! ¡Sé que estamos en una situación de vida o muerte! ¡Pero espías! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tío! Bueno, parece que no está en casa. Vámonos. Tío. Por última vez, Ryder. ¡Lárgate! Ya lo habéis oído. ¿En serio? ¿Qué os pasó? Supongo que tendré que hacerlo a mi manera. ¡Lárgate! 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 ¡Lárgate!